Música Seguimos aquí en Soberanía Popular, estamos conversando con Ángel Familia, destacado abogado, subdirector del Instituto de Administración Pública, INAP. Bueno Ángel, ¿qué hacen ustedes? Mira, el INAP es el Instituto Nacional de Administración Pública, es la institución del Estado Dominicano, dependiente del Ministerio de Administración Pública, encargada de formar y capacitar a los servidores públicos dominicanos. De manera muy particular, lo que está en las diferentes instituciones que regentea el poder ejecutivo, y la ley también nos da un alcance al área municipal. Damos formación, al modo colaborativo lo hacemos con algunas instituciones de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Policía Nacional, que el año pasado fue la institución que más capacitación recibió por parte del INAP. ¿La Policía Nacional? La Policía Nacional, con más de 230 eventos formativos. Nosotros ya, incluso a los jóvenes que están ingresando a la Policía Nacional, le estamos dando la inducción a la Administración Pública, o sea, qué es el Estado, cómo se maneja el Estado, las instituciones del Estado, porque a veces tenemos policías, en el caso particular, o servidores públicos indistintamente, que no conocen cómo funciona necesariamente el Estado. Y ese es el gran reto. Igual también el INAP está llamado a dar la inducción en lo que es la parte de ética, conjuntamente con la Dirección de Ética, dirige Doña Milagros, y ahí hemos relanzado ese programa para crear valores en los servidores públicos, que está muy, la ética en el área de servicios públicos está muy marcada a su normativa, a lo que la ley establece, a lo que no debemos hacer y lo que se puede hacer. Bueno, entonces, ustedes tienen diseminado en la provincia, tienen algo, ¿no? Sí, cada año el INAP se plantea un programa de actividades, esto viene de acuerdo a un levantamiento que se hace a través de lo que son la detección de las necesidades de las instituciones del Estado Dominicano, y de manera particular, cada uno de los encargados del área de recursos humanos o de capacitación hace este levantamiento. Tú sabes que la Administración Pública también tiene lo que es el sistema de monitoreo de la gestión pública, donde se establece una puntuación, cada una de estas evidencias de los cursos que realizan las instituciones se suben al SISMAP de gestión ejecutiva, o sea, del Poder Ejecutivo, y ahí quedan marcadas todas las evidencias, todos los hechos, todas esas actividades formativas que realizan las diferentes instituciones. Nosotros con esto completamos una oferta formativa, el INAP está dando la licenciatura en Administración Pública, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igual también estamos celebrando convenios, ahora mismo invitamos incluso a que tu público entre, que forma parte del Estado, los que forman parte del Estado, y se interesen por los diplomados que estamos ofreciendo a través de la página web con la Escuela de Administración Pública de Colombia, la SAP de Colombia, hemos celebrado acuerdos, incluso recientemente tuvo el ex presidente Duque, y estuvieron dando esta facilidad, y ya hoy lo estamos concretizando. Igual también estamos trabajando un proyecto con el ICAP, el que pertenece al Instituto Centroamericano de Administración Pública, y que pertenece al Sistema de Integración Centroamericana. Vamos a dar becas también para que muchos ciudadanos se puedan beneficiar. Los cursos o diplomados que estamos ofreciendo con la SAP son la parte de gestión pública, políticas públicas, y ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que son bien bastante interesantes, son programas automanejables que el servidor público podrá accesar. Tienen hasta este sábado para poder ingresar. Son gratuitos. Son gratuitos, es lo más importante. Mírenlo ahí el amigo Cristian Sánchez. Sí, señor director, Cristian Sánchez, ahí está, recogen parte de las actividades que el INAP hace. Nosotros nos trasladamos a las diferentes regiones del país, incluyendo lo que es la parte norte, sureste, e interactuamos con nuestros principales aliados, los encargados del área de recursos humanos de diferentes instituciones, y estamos comprometidos con algo que ha enalborado el señor presidente de la República, que es profesionalizar, crear valor en el servicio público, sobre todo que la gente sienta satisfacción. Y más aún, cuando tú vas a una oficina pública, todos somos ciudadanos, queremos que haya una buena experiencia, que la gente tenga resultados. Y cuando no, que ese es en los instrumentos. Y dé a conocer la debilidad que tiene ese servidor para nosotros trabajarla, porque es de la única forma que podemos combatir el ruido de que lo estamos haciendo mal. O sea, un ministro que diga, bueno, mis servidores públicos están débiles en, qué sé yo, en formación humana. O sea, puede ir al INAP. Al INAP y el INAP lo forman. Hemos, por ejemplo, una de las debilidades que se pudo evidenciar a inicio, este sistema de compra y contratación en las instituciones del Estado. Por cambio de gobierno, algunas gentes fueron desvinculadas, pero al margen de esto, para el nuevo y para el que comienza a manejar la cosa pública, había que formarlo. Y es uno de los cursos o diplomados que ha estado más, siendo más demandado, dando esa formación y esa capacitación, que hoy se traduce en mejores resultados. Hicimos este proyecto piloto, o iniciamos, con la Dirección General también de Ética, conjuntamente, y contrataciones públicas en un primer diplomado que hicimos el año pasado, incluso. Y dio al trate de que más ya, hoy, más de nueve instituciones han mejorado totalmente. O sea, que la formación fue efectiva. Y eso es lo que persigue el INAP, formar, estar, ser la puerta, la oportunidad, para que cada servidor público logre un mejor conocimiento y desarrolle sus competencias, que son habilidades y conocimiento. Bueno, excelente, excelente. Ojalá que la gente se interese por esos cursos que dan. Yo creo que en el 2000, 2004, por ahí, hice un curso de, fue virtual con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Oh, vale, vale. Fue virtual allá. Ustedes todavía, creo que están en el piso 14 del Huacal. ¿Verdad? Y era una especie como de aula que había, un asunto bien bonito. Y nos lo daban ahí todos los aulas. Y también vamos a las instituciones. Ok. Y tenemos coordinadores asignados por cada una de las instituciones. O sea, que su vía inmediata es o la misma página o su departamento de recursos humanos. Quiero formarme con el INAP. Acérquese. Que el INAP, el INAP, debo decirte por primicia, fue aprobado en su consejo académico. Se va a convertir en un instituto especializado para la formación de los servidores públicos. Ok. Para que nosotros un día, y esto lo tome como bandera la clase política dominicana, podamos decir que ningún servidor podrá entrar a la administración pública sin haber sido formado por el INAP. Eso se va a poner un requisito. Eso hay que hacerlo así. Un requisito sin ecuano. Eso sí. A eso aspiramos. Debería ser así. Pero tenemos que crear la fortaleza interna y en eso está. Incluso hemos convertido al INAP ya en la Escuela de Gobierno de la Administración Pública. Ese es parte del aporte que le está haciendo el honorable señor presidente de la República con todo el equipo que lidera al amigo y hermano Cristian Sánchez. Así es. Bueno, Ángel es un dirigente político. Además de un profesional muy preparado, destacado abogado, varios diplomados y maestría aquí y fuera. En la Escuela Jaime Vera también que estuviste allá en España, ¿verdad? Y en la FIAP, en la Fundación Iberoamericana de Políticas Públicas. Para que usted vea que no es un carajo. Es una persona ducha. Además de ser guasdiano. Exactamente, guasdiano. Ángel es un dirigente político también. Entonces, Ángel está ya al doblar de la esquina. La consulta, famosa consulta del PLD, es fuera de ley. Es simplemente una consulta. Y, ¿cuáles son los ánimos? ¿Qué tú percibes que puede pasar? Fíjate, es un proceso que no está supervisado por la Junta. Hay que recalcar esto. No está supervisado por la Junta Central Electoral, porque incluso ellos lo están haciendo como a nivel de consulta, porque no es vinculante. No es vinculante. No. Aunque internamente han buscado esta fórmula, que debo, en honor a la verdad, debo decir, es una fórmula poco conflictiva, porque incluso el compromiso es que el que salga favorecido en esa consulta, ellos lo presenten en el Congreso Elector del PLD. Oye, fíjate qué modalidad para el año que viene no celebrar necesariamente una primaria interna. Una primaria interna. O sea, y ahorrarse un poquito de tiempo y dinero. Lo que muestra esto, esto tiene una lectura política, y esto para los que estamos en política, los que nos gusta la política, el PLD luce débil, sin recursos, incluso no hay gran expectativa con ese proceso a nivel interno. Sí. Porque esos candidatos no llegan. No mueven. No mueven. No mueven. Y además, con el desgobierno del PLD, lamentablemente no es mucho lo que le puede favorecer. Le deseamos éxitos en ese proceso. Esperamos que le den la tranquilidad al Estado Dominicano. El gobierno le ha prestado las escuelas, que le ha facilitado gran parte del trabajo. Y esto, vuelvo y te repito, el PLD es bueno a apostar a que el sistema democrático se fortalezca, pero que puedan hacer, y que puedan hacer una posición constructiva. Ya basta de decir, tú no lo haces bien, sino cómo se hacen las cosas. Exacto. Que es lo más importante. El gobierno le cede las escuelas porque me imagino que va a ser usado el mismo sistema de la Junta, como si fueran colegios electorales, y están básicamente en escuelas. Entonces, ¿qué mal quedaría el PLD si no llena las expectativas de presencia masiva? Por ejemplo, el PLD dice que ha empadronado alrededor de dos millones. Póngase usted que voten en 250, ¿verdad? Cuando los procesos internos no mueven el interés general. Fíjate, algo así, este proceso, ustedes no pueden hacer publicidad, aunque han estado haciendo agendas, medios, visitando medios de comunicación, el mismo, el PLD ha agrupado, incluso los colegios. Si nosotros vamos a, quizás muchos van a votar en lugares concentrados, es una estrategia para concentrar también personas y que se vea que es numeroso. Pero a fin de cuentas, veo que la Junta tiene más de 7 mil centros de votación y ellos andan por casi 2 mil, o sea, esto no va, no creo que pueda... Se estáñe prácticamente... Han dividido su padrón en un padrón activo y un padrón pasivo, o sea, de afiliados o simpatizantes y otro de miembros. Ellos han tratado de buscarle la vuelta porque es difícil con el lastre que dejó el PLD a este país, que deberían redimirse y pedir mucho perdón de Rodríguez. Por eso que Domínguez Brito dijo, claro, que el candidato del PLD debe ser el que tenga la capacidad de pedir perdón. ¿Qué te crees que habrá que decir? No han sido capaces de hacer ni siquiera un mea culpa. Yo en el PRD de aquel entonces coordiné con la doña Ibelice, Prade Pérez, recuerdo, unos procesos de autocrítica cuando el PRD perdió en el 2004, o sea, y el discurso en principio fue, señores, le fallamos, pero estamos dispuestos a ratificar. El PLD no, porque es que el PLD está, esos dirigentes morados que están ahora gozosos, de buena fortuna, ya se sienten muy grandes y son todos presidenciables. Y esa es la debilidad que muestra ese partido. Entonces, quizás si hubiese sido un poco más humilde, trabajaran las cosas con otra forma. Esa es mi manera de pensar sobre ese proceso. Eso vuelvo y les repito, la democracia necesita fortalecerse, los partidos son necesarios, y ellos son necesarios, tienen representación, pero incluso hasta el nivel de oposición que están haciendo, es una oposición muy baladilla, no sustanciosa. Y el discurso de esos precandidatos es lo que no los motiva a mucha gente. Sí, claro, tiene que dejar algo que guste a la gente, no más de lo mismo el presidente. Además, tendrán que enfrentarse después a otro coloso de la política que anda por ahí, que es un doctor López Fernández, que apuesta a cada día más crecer a expensas del PLD. Ellos tienen un gran desafío, y de este proceso de consulta tienen que salir lo más bien posible, porque la cosa está, se dice, entre Abel o Margarita. Y se dice que Abel está muy bien internamente, contrario a Margarita, que hay mucha espuma y poco de chocolate. Bueno, yo sé que el lunes habrá, no sé si sorpresa, estaremos aquí en Soberanía Popular para analizar los diferentes sucesos durante el fin de semana, y ver qué pasa en el PLD. Finalmente, si Domínguez Brito, si Margarita, si Abel, si Karen Ricardo, si Marixa Hernández, ¿verdad? O sea, que eran seis precandidatos, se retiró uno. Se retiró de León, de bochista. Dicen que de aquí al domingo hay posibilidad de que se retiren varios. Así es. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Gracias, Ángel Familia, por estar con nosotros. Nosotros, la cita obligada, mañana a las 2 de la tarde, esta noche, en Rumba 98.5, de 98.5 Rumba. Nos vemos mañana. Abigail está con nosotros. Siga disfrutando de Teleradio América. ¡Gracias!